¿Qué pasó con el tema de la jueza Vanessa Gross? Bueno, a ver, yo creo que hay que empezar desde el principio, ¿no? Es decir, ¿cómo comienza esta cuestión y por qué en definitiva se produce ayer, o ayer en realidad el jueves de último, el rechazo de un pliego facultad que está regulado en el artículo 199 de nuestra Carta Orgánica, en donde se establece primero que el Consejo de la Magistratura elige una terna, es decir, tres personas, terna que es vinculante hacia el intendente, y el intendente de esa terna elige una, y el consejo puede o no prestar acuerdo, esta es una facultad que claramente la establece en nuestra Carta Orgánica, como decía, pero que esa decisión del intendente de elegir una no es vinculante hacia el consejo. Entonces, a partir de ahí comienza esta decisión de no acompañar, con fundamento ya en septiembre del año pasado, en donde nosotros aprobamos una resolución en el Consejo Deliberante, y en donde hicimos el llamado a atención a la designación de una jueza por decreto, y en ese momento pedimos el apartamento y el concurso. Pero esto no es todo, porque aquel primer decreto que designa a la jueza, tenía dos fundamentos básicamente. El primero de ellos era que había una emergencia económica y financiera, lo dice el decreto, no lo digo yo, pueden tener acceso cualquier vecino a ese decreto. Sin embargo, 20 días después del decreto designado por oficio, se convocan a concurso. Es decir, entonces se ve que la emergencia económica no era tanta, o pasó algo en los 20 días que encontraron los recursos como para convocar a ese concurso. Y además, otro de los fundamentos es que hay una ordenanza que regula claramente qué ocurre cuando un juzgado está vacante, es decir, cuando un juzgado en realidad no puede ejercer el juez. Y regula un mecanismo que se llama de subrogancia, es decir, ante la ausencia de un juez, subroga a otro juez, y hay un procedimiento en caso de que esa subrogancia se extienda. Nosotros entendemos que dentro de ese articulado, si bien no está mencionado el caso de vacancia, claramente se involucra. Porque si, a ver, se da caso de subrogaciones que son temporarios, es decir, que el juez vuelva a su cargo, nos parece que si el juez no va a estar más, aún lo gravoso de la situación tiene que interpretarse como regular la vacancia también en esa disposición. Cuestión que también está en nuestra carta orgánica establecida, obviamente no reglamentada en general. Pero lo que digo es, y a lo que nosotros nos vamos a poner siempre, es a que se designe a un juez por decreto y que después se intente buscar mecanismos para avalar esa designación. Vos recordarás muy bien, uno de los primeros actos de gobierno de Mauricio Macri, allá por el año 2015, diciembre de 2015, principios de 2016, fue la designación por decreto de los jueces del máximo tribunal de justicia. Designación que estaba prevista, que era un mecanismo constitucional, pero que no había sido ocupado desde la década del 70. Nosotros en aquel momento, ante esta situación del presidente, salimos a ponernos porque creíamos que era un retroceso institucional de muchas medidas positivas que se habían tomado, aún en los primeros días del gobierno de Néstor Kine, en aquel momento, que era, bueno, generar las audiencias públicas, generar la participación ciudadana, y nos parecía un retroceso, y salimos a decirlo. Y fíjate vos la diferencia entre una situación y otra situación. El presidente Macri, entendiendo que todos los dirigentes políticos somos humanos y que podemos cometer errores, retrotrajo la medida y, en una sabia decisión, disparó los mecanismos institucionales para corregir el error. Bueno, el intendente no. El intendente es fruto de su soberbia, fruto de su prepotencia, fruto de pensar que nosotros vamos a dejar pasar las cuestiones institucionales, avanzó, siguió, y aún hoy esa jueza ejerce un lugar por decreto. Claro, ya sigue como subrobante. Sigue como subrobante por ese mismo decreto. Y, bueno, en esta situación nosotros no vamos a permitir que ningún mecanismo que se intente buscar pueda subsanar una designación por decreto. Bueno, acá estuvo el lunes el concejal Vivero, que te acompañó en el consejo asesor del Consejo de la Magistratura, y lo que decía Vivero es que en ningún momento del proceso hubo una objeción hacia el nombre de Vanessa Gross, y eso es lo que él por ahí no entendía, por qué la decisión de no objetarla durante el proceso y sí después en el Consejo. La objeción fue aún antes del... Por eso destaque el 22 de septiembre del año pasado, del 2016, en donde no fue una objeción más, fue una resolución aprobada por el Consejo por mayoría en donde hicimos el llamado a atención y le dijimos señor intendente, usted no puede designar por decreto a una juez. Entonces, ahí está el llamado a atención. Después no hay ningún mecanismo institucional que pueda subsanar eso. Entonces, lo que creemos es que ese fue claramente el llamado a atención y no hay ningún mecanismo que pueda subsanar eso. El Consejo de la Magistratura se llevó con total normalidad, yo he participado, he sido parte de dos consejos de la magistratura, he sido parte del jurado de enjuiciamiento municipal, he sido parte del jurado de enjuiciamiento de la provincia de Misiones por parte de representación del Colegio de Abogados. Es decir, que tengo experiencia en esto y soy docente hace 12 años en una universidad pública y 5 años en una universidad privada. O sea que, de evaluación, de tomar exámenes, de evaluar objetivamente a una persona independientemente del nombre, lo hace hacer. Por eso digo que el Consejo de la Magistratura se llevó con total normalidad, pero no hay, vuelvo a decir, ningún mecanismo institucional que pueda subsanar lo que nosotros creemos que es un vicio realmente grave. Es decir, la gravedad institucional no fue el jueves en el Consejo. La gravedad institucional fue que un intendente designó una jueza por decreto. Y eso fue lo que nosotros no vamos a permitir y lo vamos a plantear en todos los espacios que lo tengamos que hacer, como lo hicimos al presidente. ¿Y cómo sigue entonces ahora? Porque el cargo está vacante todavía más, ya que sigue subrogando. Bueno, en esto te agradezco la pregunta porque es bueno aclarar. El juzgado de aquel momento, digo, porque también mucho se habló de que el Consejo como que poco le importa el funcionamiento, que la justicia está en crisis, que... Y en realidad hoy los juzgados... Se habló de que no se puede multar a los vecinos porque no hay juzgados. Bueno, digo, hasta esa mentira se le llevó a decir a la gente que los juzgados hoy no están funcionando. Los juzgados están funcionando con total normalidad. Antes del jueves, después del jueves, porque esas juezas las siguen ejerciendo, las otras juezas siguen ejerciendo su cargo. Es decir, que si no se puede aplicar multas, será problema de plantearnos qué pasa con los inspectores o será el problema de qué pasa con la justicia que no acelera el cobro de esas multas. Entonces, creo que en todo este proceso se ha armado siempre o se ha intentado de parte del municipio buscar responsabilidades ajenas. Si un día es Casimir, otro día pareciera que es SAMSA, otro día pareciera que es el Consejo Deliberante, después resulta que es ARJOL. Me parece que estamos dispuestos a resolver los problemas, a trabajar en conjunto. Nosotros lo hemos dicho el primer día, pero tratemos de buscar las soluciones, no los problemas. Si no, no lo vamos a solucionar. Entonces, creo que también desechar eso no es así. El juzgado funciona. Están los jueces, a uno, aunque no nos guste, están designados uno por decreto, los otros designados bajo procesos que hemos participado del Consejo de la Magistratura. Le hemos dado jerarquía a la justicia municipal porque hemos creado una segunda instancia, hemos creado el patrocinio letrado en la segunda instancia, hemos creado la defensoría. Es decir, este Consejo ha trabajado mucho en esa cuestión y lamentamos, y si la posición del intendente era favorecer a esta persona para que sea jueza, hubiese tomado una sabia decisión en aquel momento de apartarla, hacer como hizo el presidente Marquis, reconocer que se cometió un error, porque de hecho, claro, se cometió, porque si el decreto decía que había emergencia polomica y 20 días después, por lo que no podía tomar a concurso, y 20 días después llamar a concurso, evidentemente se dieron cuenta que cometieron un error. Lo hubieran separado y hubiera concursado como todas las otras concursaron, porque las otras concursaron en total desigualdad, digo, ¿no? Es decir, concursaron con quien estaba ejerciendo un cargo de jueza por decreto. Entonces, creo que nosotros estamos dispuestos a discutir, hay dos personas que fueron remitidas nuevamente, si hay tanta premura por la configuración del juzgado y la secretaría, tienen otras propuestas, dos propuestas más, de dos personas que también fueron elegidas dentro de esa terna, nos remite, y si también esto, si hay una necesidad de tratarlo, lo vamos a tratar. Porque también se dijo que el consejo tardó siete meses. Ocho meses, dijeron, sí. Bueno, diciembre, ¿no? La verdad es que no ha existido un pedido formal de ningún concejal, de la renovación y del intendente. Te pregunto si en estos siete meses ustedes que suelen entrevistar pueden entrar en cualquier página de internet y ver si en algún momento el intendente pidió para el tratamiento de ese pliego o algún concejal pidió un pronto despacho o un pedido de informe o alguna cuestión con respecto a ese pediente y no lo han pedido. Entonces, también, si esto se llegó y se trató, fue por una decisión del interbloque y no por aquellos que dicen no trataron durante siete meses, que además son parte del consejo. Tienen un bloque de seis concejales, es decir, son la primera minoría. Entonces, me parece que en eso también echar la responsabilidad al consejo como que no se trató, cuando en realidad ellos tampoco pidieron que el tema sea tratado. También se dijo que se usaron muchos recursos para armar el consejo asesor y que después quedó como que quedó en la nada. A ver, yo me parece que sería bueno aclararlo y que el municipio muestre, porque en todo esto hay mucho discurso, mucho pico, pero no nada en papeles. A mí me gustaría saber en qué gastó el consejo de la magistratura, porque yo, como digo, fui parte y la verdad que yo llevaba mi mirome, habrán gastado en una resma de hoja y sé que se firmaron convenios con el consejo de la magistratura, consejo de la magistratura que no cobró. Habría que ver si los profesores han cobrado, es decir, que los gastos han sido realmente mínimos y han existido, pero sería bueno que ante una situación de decir hemos gastado dinero, recursos innecesarios, lo digan. Pero además también es falso porque han quedado dos personas que digo que si no quieren volver a gastar tienen para elegirla como jueza y secretaria. O sea, que el mecanismo ahora sería que si... Nosotros interpretamos que las dos que han quedado... Que las dos que han quedado en la terna deberían ser las que elija el intendente, ¿no? Sí. Que mande el pliego al consejo. Que mande el pliego al consejo. Y si hay voluntad de los bloques de tratar, no lo vamos a tratar sin ningún tipo de discusión. Y ahí sí, no hay ningún impedimento. Van a seguir negociando, supongo, ¿no? Y ahí no hay ningún impedimento para que esas personas puedan ser designadas jueza o secretaria porque se han realizado por el mecanismo institucional y no hay ningún tipo de impugnación. No pasaba lo mismo con la jueza que fue designada o que fue elegida por la intendente que en definitiva es aquella que originariamente había sido designada por decreto, ¿no?